Los Quiero Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador de mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador de mi país La atmósfera de mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador de mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador de mi país Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero